La estupidez del grupo Hablemos de la estupidez del grupo Y no me digas que no la conoces, pero posiblemente la practicas Hoy en día ves la televisión y... Ah, para divertirme tengo que emborracharme, tengo que derogarme, tengo que insultar a todo el mundo El más bacán es el que insulta más, ataca más... ¿Francamente crees eso? ¿Alguna vez te has detenido a razonarlo? ¿Te has detenido a recordar que el que escupe al cielo le queda en la cara? Que con todo eso lo único que estás sembrando es que a ti también te insulten, te ataques Cuando aquí estaban en el colegio, sí, siempre vieron matoncitos Eso, desde que existe la humanidad Pero el profesor los detenía Automáticamente Y las cosas nunca llegaban a mayores Con lo cual no había el concepto del bullying, como se le llama ahora porque ahora hablamos spanklish No Estamos en un mundo revuelto Un mundo que cultiva los antivalores Valores que te destruyen a ti mismo Y tú contribuyes a ellos, tú estás acabando tu propia fosa Es tiempo de que comiences a saludar con una palabra amable, no con un insulto Que no creas que el rebajar a otros te eleva Al contrario, te rebaja Es tiempo que volvamos a ser humanos Para que no creas que el rebajo, no con un alante Y ya nos ha terminado en el siguiente Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo